El estudio ERSA 2019 indagó por primera vez sobre las habilidades socioemocionales en estudiantes de sexto grado de 16 países, incluyendo Nicaragua. El reporte reveló que la mayoría de las respuestas son positivas en las tres áreas evaluadas. Un 85% son en apertura a la diversidad étnica y cultural, un 74% en autorregulación, un 74% en autorregulación escolar y un 55% en empatía. En este ítem y en graduaciones progresivas de verde, van a ver ustedes desde muy claro, quiere decir nunca o casi nunca, un poco más oscuro a veces, algo más oscuro varias veces y finalmente en verde oscuro siempre o casi siempre. Voy a hacer un distingo entre las dos categorías de la derecha que son las más positivas y las dos de la izquierda. En este ítem, que tiene que ver con entender a dos amigos que están peleando, la mayoría de los niños no responde afirmativamente, o sea, no dice que le resulta que lo hace varias veces o siempre o casi siempre. O sea, reconocen que eso no les es tan fácil de entender. Sin embargo, la idea de que un compañero esté triste, ¿no es cierto? Porque, perdón, que me genere tristeza que un niño no tenga con quién jugar, un compañero de curso no tenga con quién jugar. Aquí se ve claramente que la primera opción de respuesta tiene muy poca frecuencia y que si sumamos las dos de la derecha hay más del 50% de niños que responde afirmativamente a este ítem. Bien, con respecto a la idea de que cuando un compañero que no es mi amigo tiene un problema, trato de ayudarlo. Aquí también se ve algo muy parecido al ítem que acabo de mostrar, donde se ve que la proporción de respuestas positivas es claramente superior a las respuestas no positivas. Interesante mostrar que estudiantes pertenecientes a ciertos grupos llegaran a su curso. Por ejemplo, de distinta religión, de distinto color de piel, de distinta región del país. Y aquí les muestro tres preguntas que hicimos. Si a tu curso llegaran estudiantes que vienen de otro país, ¿cómo te sentirías? Si a tu curso llegara un estudiante que tiene una discapacidad, por ejemplo, ciego, sordo, o que necesite una silla de ruedas, ¿cómo te sentirías? Si a tu curso llegara un estudiante que tiene un color de piel diferente del tuyo, ¿cómo te sentirías? ¿Qué pasó con estas tres preguntas? Aquí encontramos un patrón bastante parecido en las seis preguntas y esto demuestra algo bien importante y notable, y es que los estudiantes de nuestra región tienen una disposición ampliamente favorable a aceptar la presencia de niños que pertenezcan a otros grupos. La gran mayoría de ellos, de hecho, ustedes pueden ver, se concentra en la respuesta más oscura que es, me agradaría mucho. Y la siguiente respuesta más frecuente es, me agradaría un poco. De manera que claramente lo positivo aquí es muy alto, ¿no? Y nos muestra que en sexto grado los niños están positivamente dispuestos a recibir a la diversidad que está ocurriendo en el aula. Una buena noticia. De hecho, 85% de las respuestas se concentraron en, me agradaría un poco o me agradaría mucho, especialmente en la última, ¿no? En los seis sistemas de apertura a la diversidad. Para los investigadores, esta es una buena noticia, ya que los estudiantes consideran tener una buena actitud ante las personas de origen y cultura diferente a la propia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.